¿Qué tal gente? ¿Viernes, viernes por la noche? No, viernes por la tarde. Todavía no anocheció, pero bueno, quería hacer un video un poco diferente. Nos pusimos a cortar un poco el pasto, a preparar las máquinas para, como es, darle vida. Vamos a poner en marcha nuevamente el Tricargo para ponerlo en condiciones para hacer el certificado de seguridad vial, ya para patentarlo. Vamos a ver si llegamos para el Tricargo 215. Este es el que más me gusta y el que más me interesa, pero está un poquito complicado. Pero sí, vamos a llegar, vamos a llegar. Este es un Tricargo 215, si vieron el video, en donde lo muestro es el modelo que viene con volante. Es un autito, es un autito de tres ruedas este, el Tricargo 215. Viene con burro, con dínamo, la verdad, una maravilla. Acá hay otro, este es otro Tricargo 215, sería el mismo que este, pero sin cabina. Algo pasó con la cabina porque no vinieron sin cabina estos. Sí o sí venían con cabina por el tema del volante y todo eso. Acá tenemos, sí, el Tricargo 200 italiano, que es el motor del Chilera tipo, motor Chilera 150 con el cárter areteado, como decían algunos. Sin carrocería y después tenemos acá el que viene con carrocería, que si vieron el video que está en el canal, tiene 1433 kilómetros reales. Está original, hasta el aceite de fábrica tiene este, y anda. Pueden ver el video. Después tenemos acá un montón de motos. Bueno, esperemos algún día poder hacer el galpón acá. La idea es hacer este año, no, este año ya no, no, ya está, está en el horno. El año que viene hacer acá el galpón. Todo acá un galpón grande. Para empezar a armar las motos y una vez que están armaditas, pintaditas, cromadas, andando, ir poniéndolas en exhibición acá. Sí, ya sé, me dirán, ¿por qué no vendés alguna de estas y empezás con el galpón? La verdad me cuesta muchísimo desprenderme de algo. Todo tiene un porqué. Este es un tricargo docente. Este está patentado. Está andando. Ahí le saqué la óptica para que no se me rompa. También tengo que hacer lo mismo con este. También tiene el... El vidrio Sientorino Italiano. Este, le anda el reenvío, le anda el velocímetro, le anda todo este. Eh, pero me cuesta mucho desprenderme de algo para... Para empezar a hacer algo. O sea, para poner la plata en el galpón. Este, tenemos el cuatriciclo este artesanal. ¿Qué tenemos? El hilo GM250. Este en un video ya lo mostré. En un video que se llama lo que junté durante 30 años, una cosa así. Tenemos el S200. Este está patentado. La 150 S está para patentarla. Sí, sí. 150 Super Sport. Van a decir... No, que es un 200. No, no es un 200. Ni es un jubileo. Es una 150 Super Sport. Y al lado está la otra 150. También tienen el video. Lo pueden ver en el canal. Este, bueno. El hilo que les mencioné. El 200. Acá tenemos un Neptuno 250. Que este obviamente va a ir a reempadronamiento junto con este. Este, ¿qué tenemos por allá? Dos hilos. Dos nacionales. Ahí, 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 ahí está. Pero por ejemplo. Ahí me pongo a pensar. Digo, ¿puedo vender un hilo 250 que lo tengo repetido? Este está repetido. Podría vender el naranja. Pero, porque el naranja no está tan lindo como el azul. Pero el naranja está andando y el azul no. Y podría usar las partes. Y ya ahí, viste. Entrás en la disyuntiva. ¿Qué jura que hago? Allá tenemos las dos SP70. La SP70R. De acá de la derecha. Y tenemos la SP70215. De 69. Dos monocascos. A ver si vamos para allá. Esto igual también lo pueden ver. Está el video ese que les digo. Son dos videos. De poquitos. De 15 minutos. Este. Uy. Ay. La macho con la que corrimos la primer carrera. Allá en. Como es este. Marco Juárez. Bueno. Esta es una monocasco. Cambia a la izquierda. Y esta es una monocasco. Cambia a la derecha. Ya a esta altura con la luz no creo que se llega a ver. Esa es la palanca de cambio. Bueno. Tenemos las dos SP70. Dos hilos que son el mismo modelo. Allá tenemos dos 300. El de allá es un italiano. Este es un nacional. ¿Qué más? ¿Qué le puedo mostrar? A ver. Acá. Ah. Una. Una G200. 1978. ¿Esto qué era? ¿Qué es esto? Correte moto. Ni me acuerdo qué es esto. Una spring. Sé que es una spring esto. Eh. Ah. No. 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 Esto es una patrullera. Esto es una patrullera 200 de. De la policía de San Juan. Esto es una patrullera. Patrullera. Bueno. 150 Super Sport. Una P150. El. El Dito 250. El GM250. El último que se vio en el 86. Este es el modelo que viene con el tanque de fibra de vidrio todo completo. Porque está el otro modelo. También tiene en el video. Que viene con el tanque de metal por dentro. Este. Bueno. El cuatriciclo artesanal. Y todo eso. Bueno. Una manera diferente de arrancar este viernes por la noche. Que en realidad no es por la noche. Pero lo vamos a. A seguir a la noche. Ahora corto el video acá. Y después. Este. Ahora arrancamos nuevamente. Dentro del taller. Este. Un poquito más tarde. No sé. Vamos a hablar. Este. Seguramente. Un toque del reempadronamiento. Y me gustaría mostrarles. Este. El embrague de la gira. De la gira 200 con la que corrí. Las modificaciones que le hice el embrague en la gira 200. Gente. Bueno. Ahí lo seguimos dentro del taller. Un poquito más tarde. Éxitos. Bueno gente. Continuamos desde el taller. Como les dije. Ya entrada la noche. Ya encargamos la comida. Encargamos la pizza. Este. Así que en unos minutos. Seguramente nos iremos a comer algo. Este. Bueno. Me gustaría. Antes que nada. Saludar. Este. A Facundo. De Palomar. De. Allá de Palomar. Que se acercó el domingo. A la expo. Acá en el club. De defensores de Banfield. También a Nazareno. De La Plata. Que se acercó. Este. Ahí a compartir un rato. En. Como es en el club. La verdad que la pasamos lindo. No les voy a mentir. No hubo tanta. Tanta gente. Pero bueno. Agradecidísimo. Este. Tanto a Nazareno. Como a Facundo. Que se acercaron. Y pasamos un rato. Ahí charlando. Compartiendo. Un poco. De nuestra pasión. Que son las chileras. También me gustaría saludar. Albornoz. De Villa Constitución. Santa Fe. Y a la agrupación. Pata e Penca. Este. La verdad. Un nombre raro. Si después me puedes especificar. Este. El significado del nombre. O sea. De la agrupación. Pero. Pata e Penca. La verdad. Desconozco. Pero bueno. Un saludo muy grande a ellos. Que siempre nos miran. Este. Los viernes. Así que. Bueno gente. Llegamos al taller. Este. Del reempadronamiento. La verdad. Mucho para hablar. No. No queda. Por ahora. No hubo ningún. Este. Eh. Ningún cambio. Este. Así. Como para andar comentando. Sigue todo igual. Motos sin papeles. Hasta 250 centímetros cúbicos. Motos. Con certificado de fabricación. Este. Certificado de aduana. De más de 250 centímetros cúbicos. Con el título de propiedad antiguo. El de la municipalidad. Con la cadena de boleto de compraventa. Este. Bueno. Es el bendito certificado de seguridad vial. Y eso. Y bla 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 bla. Pero bueno. Ya tenemos la. Bueno. No está acá. Este. La guardé. La cero kilómetro patentada. En breve la pondremos en marcha. Estoy esperando conseguir. ¿Saben por qué no la pongo en marcha? Les voy a ser sinceros. No la pongo en marcha. Porque el. El. La curva de escape que tiene colocada. El. El dueño. El primer dueño. La cortó. Y tendría que tener. Eh. Ah. No se va a ver acá. Necesitamos que tenga. Acá vieron que la gilera termina. Con unos agujeros. Y cerrada en la punta. Bueno. Quiero conseguir ese escape. Para cuando la ponga en marcha. Sentir el ruido. Original de la moto. Porque si la pongo en marcha. Como está ahora. Con el caña escape cortado. Recto. Como les usaba la mayoría. Este. No va a tener el mismo sonido. Por eso no la quiero poner en marcha. Porque todavía no conseguí ese escape. Si. No lo tengo. Usted va a decir. No. No lo tengo. Sinceramente no tengo uno de 200. Ese modelo. Esa curva redondeada. Con esa forma. En el final del escape. Este. Estuve averiguando. Y no lo pude conseguir. La otra que me queda. Es cortar el escape que tengo. De 150. Tomar el largo. Añadirlo. Soldarlo. Bueno. Que se yo. Vamos a ver que hacemos. Gente. El embrague de la moto con la que corro. Tengo que mostrarles eso. A ver. Compartir. Este. Esperen que quiero agarrar el destornillador. Quiero compartir con ustedes. Tengo el destornillador de Giuseppe Gileo. Traído de Italia. Y el de Comun. El embrague con el que corro. Se llega a ver. O está muy oscuro. Medio, medio, ¿no? Acá está. Todo alivianado. Es un embrague todo alivianado. Incluso le falta una oreja. No sé si van a llegar a ver. No le hace absolutamente nada. Muchos dicen. No, me falta una oreja en la canasta. ¿Qué hago? Nada. No pasa nada. Miren. Le falta una oreja. Acá. No pasa nada. Es un embrague que está todo alivianado. A ver. ¿Tienen tiempo? Lo desarmamos. Tienen los discos del Yamaha 225. Del XT 225. No patina. Al principio. Ah, creo que les comenté. En la primera carrera. No, en la primera no. En la cadena. En la carrera de Berta. En el circuito de Berta. Sí patinó al principio. Después saqué la tapa. Lo regulé. Y no patinó. Por eso que después tomé la decisión. De hacer el agujero este. Para regularlo en carrera. Sí volví a patinar. Pero no. Realmente no volví a patinar. Lo que sí noté. Es que se me aflojaron los tornillos. No llegó a patinar. Pero cuando desarmé ahora. Me di cuenta que estaban en otra posición. Porque yo los marqué. Los tenía marcado con liquid. Así que después lo que vamos a hacer. Es controlar las trabas de las tuercas. Las trabas de los casquillos inferiores. Y vamos a. Como es este. Hacerle capaz que agujere. Agujere los tornillos. Y les haga la traba de. Como es este. La traba de cobre. Esperen que vamos. Ahí. Nos quedan tres tornillos. Tengan paciencia. Tiene cinco discos. No puse suplementos. Lo que hice fue tornille la canasta. Ahora les voy a mostrar. Para bajarle la altura. Y que en vez de tener que suplementar. Usar la cantidad de discos que va. Cinco discos. Pero de los de Yamaha. Lo que tuve que hacer con los discos de Yamaha. Es comerle la parte exterior. Porque si no. Tocaban con el árbol de leva. Acá. Toqué estos tres. Los otros dos del fondo no. Vago el tipo. Pero anda perfecto el embrague. Obviamente yo lo uso con un poquito más de carga de resorte. O sea que no queda tan livianito. Que así que el embrague queda. Como el de la Macho 200. Que vieron en el video. Que lo apretas con un dedo. Y la tipa le pones el cambio. Y se queda en el lugar. No tiene problema. Porque estamos hablando de otra potencia. Ahí ya está. El último. Ahí está. Este es el embrague. Acá tenemos los discos de Yamaha. Acá tenemos la tapa. Toda livianada. Torneada. Bueno. Nuevamente discos de Yamaha. Como les decía. Los separadores. Alivianados. Obviamente los agujeros los hice por debajo de la línea de fricción del disco. ¿Se entiende? ¿Ven? Quedó jamón. Y anda, eh. Bueno. Tornié. La altura del centro de canasta. Del centro de embrague. Tornié el centro este. Después tuve que tornear acá la punta del eje de la caja. Para que este vaya más para atrás. Y después, bueno. Todos iguales, ¿no? Todos agujereados. Ah, está agujereada por todo lado de la canasta también. Espere que les muestro. Recuerden, los de atrás. No los... Ah, por eso me va a costar sacarlo ahora. Pero los discos de atrás no le comí la parte de arriba. Y después la parte de atrás está toda perforada. ¿Cómo hacen en la mayoría de cuando corría? O sea, no es ningún invento mío, eh. Bueno, no se va a llegar a ver. Atrás está toda agujereada la canasta. Toda agujereada. Este, el árbol de leva también está un poquito alivianado. Así que... Pero ven, miren. Ven, le falta una oreja. No pasa nada. No influye en nada. El embrague anda igual. Corte igual. Así que este es el embrague con el que corro. Y la verdad me dio buen resultado. No, no tengo problema. Ya le digo. Tiene un poquito más de carga de resorte. Para... Por las dudas, ¿no? Para que no patinen. Porque si le pones este... Para que quede livianito en la mano y corte bien. Este, sí, patina. Pero cuando le das un toquecito más, no patina. Así que igual tiene el video. Hablamos en unos cuantos videos del tema del embrague. Eso por si alguno quiere experimentar un poquito. Le saqué medio kilo, eh. Medio kilo menos tiene el embrague ahí. Y no me acuerdo ahora cuánto me había dado en el dinamómetro la vez que lo probé. Pero creo que me había dado como medio caballo. Medio se ve una cosa así. Este, de diferencia. O casi uno. Por ahí andaba. Pero está lindo, qué sé yo. Y después, ahora después, así que desarmamos el cabezal. Y les muestro el pistón. Porque ya creo que se lo había mostrado. Pero mostrárselo mejor como le hice la... Ah, me habían dicho cómo se llama este tipo de trabajo. Cuando se... Como dice mi amigo Eduardo. El paracaídos invertido. Este, que me resultó muy copado. Así que... Pero bueno, gente. Como siempre les digo. No me las sé todas. No soy mecánico. Lo que intento es compartir las experiencias. Las metidas de mano. ¿Qué hago? Ahora estoy renegando con el auto de mi señora. Con el Renault 19. Pinché foco los motores. No va más. Consumía más aceite que nafta. Que gas. Así que... Tuvimos que desarmarlo. La vamos a mandar a la rectificadora. Hay que hacerle el árbol de leva. Porque está totalmente gastado. Ya prendía la luz del aceite cuando quedaba regulando. Este... Vamos a cambiar los conjuntos. Esto es lo lindo del Renault. En dos minutos lo tenés desarmado. En dos minutos lo armáis y ya está. Así que se fue la 300. La 300... Este... Que le adaptamos el sistema de encendido. No me acuerdo quién me había preguntado los grados de avance de la Liga 300. La Liga 300 es la que más, 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 más grado... Tengo las manos sucias. Si no se los mostraría. Tengo el manual acá. Este... Pero son 56 grados en total. 56. Tenés 6 grados de avance inicial. Y tenés 50 grados de avance automático. 56 grados. Este... Con respecto a los grados de podemos hacer un video. Este... Hablamos ya en varios videos con el tema de la relación de compresión. Influyen los grados de avance. Pero ahora estoy tomando otro camino. Ya lo comenté en otro video con el tema de que la tracera... A la moto. Y... Si bien perdí pique. Gané... Este... Confiabilidad en alta. Mejoró la temperatura. Y mejoró el rendimiento en alta. Atrasándola. Así que compramos unos reguladores. Le mandé. Uno CDI de Pietcar con autoatraso. Que vamos a empezar a experimentar. Este... Y los voy a compartir con ustedes. A ver si a alguno les sirve la experiencia. Pero es más que nada para motos cuando ya estamos en un alto régimen. Calculo que en motos normales como esta no. Este... Pero bueno. Son cosas que uno va aprendiendo y va... Va experimentando. ¿No? Si no... Este... Nadie nace sabiendo. La única forma de que da eso. Estudiar o meter mano. Yo meto mano. Ya para estudiar ya tengo un poquito... Bah... Uno puede estudiar obviamente. Pero ya tengo un poquito grande. Este... Así que bueno gente. Les agradezco muchísimo a todos los que se suman. Les agradezco muchísimo a todos los que se toman esos 5 minutos para dejar un mensaje. Los saludos. Este... Les agradezco muchísimo. Como siempre les digo. No se hable más. El camino así es. Gente de corazón. Éxitos. Adiós. 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 Adiós.